Por allá se dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel terminaron su relación en 2019, pero ahora tal vez esta expareja ha tratado de reconciliarse. Y ya están juntos de nuevo. A través de redes sociales nos dejaron muchísimo la imaginación, estando en el lugar más feliz del mundo. Ambos por separado publicaron imágenes, que demuestran estar en el mismo Walt Disney World. ¿Acaso ellos ya regresaron y no nos dijeron nada? Hace relativamente poco se empezó a decir que Osvaldo Benavides estaba iniciando una relación con la también actriz Silvia Navarro. Pero ahora después de haber publicado estas imágenes, podemos decir que ese rumor simplemente terminó ahí. Fueron los propios Osvaldo y Esmeralda, quienes desataron el rumor de que ellos habían regresado. Ambos en sus respectivas cuentas de Instagram publicaron una fotografía. La actriz posa de espaldas junto a un hombre, que los fans aseguran es su expareja. Osvaldo por su parte subió una fotografía, donde se encuentra con otras dos personas. Él decidió taparles la cara con un emoji. Pero nuestros buenos ojos de espías pueden llegar a asegurar que se trata de Esmeralda. A pesar de que no publicaron más contenido, ellos ni siquiera mencionaron que estaban en el mismo lugar juntos o que ya habían retomado su relación. Pero obviamente los comentarios por parte de los fanáticos no faltaron. Algunos de ellos dicen lo siguiente, No puedo creerlo. ¿Acaso volvieron? ¡Ay, qué emoción! ¡Volvieron! Bien merecido lo tienen. ¡Disfrútenlo! Los dos son muy lindos, pero me encantan más juntos. Son una hermosa pareja. Me encanta que regresaron. ¡Ay, los amo, los amo! Ojalá que sí estén juntos de nuevo. Desde el mes pasado, las especulaciones acerca de que esta pareja había retomado su relación iniciaron. Esmeralda subió un par de fotografías que formaban parte de una sesión de fotos para una revista. Entre tantos comentarios halagándola, resaltó, por supuesto, el de Osvaldo, quien con poquitas palabras mencionó todo. Este actor mencionó, belleza absoluta. La actriz rompió el silencio acerca de su ruptura con Osvaldo en 2019. Ellos llevaban más de un año de relación. En noviembre del 2019, empezaron a darse las especulaciones de que supuestamente ellos habían terminado. Porque ahora a Esmeralda le interesaban las relaciones sentimentales con mujeres. En ese momento, la actriz dijo, espérame tantito, esto lo tengo que aclarar. Por lo que a través de una entrevista, ella aseguró, se han dicho muchísimas cosas. Yo di una declaración. A mí me preguntaron que por qué estaba apoyando un festival independiente de diversidad de género y yo decidí ser muy honesta. Decidí abrir mi corazón y contar algo que me pasó de chiquita y que es sumamente natural. Para este momento, Esmeralda Pimentel quiso aclarar los rumores, dando a conocer que su ruptura con Osvaldo se debió a otras cosas, a otros motivos, y no por esta supuesta preferencia. Sobre esto, la actriz mencionó, No, no es cierto. Él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale la pena recordar que Esmeralda y Osvaldo se conocieron cuando se estaba grabando la serie La Bella y la Bestia. En ese momento, Esmeralda mantenía un romance con el actor Alfredo Gatica, con quien de hecho terminó a los pocos meses. Pero ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. ¿Crees que esta pareja en realidad regresó? O tal vez se encontraron estando allá y decidieron tomarse unas fotitos juntos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.